means it's curtains for the the bumpers are very important pretty cool shade of green though for the internal spine of the screen where it curved Jerry Reed Everything tiene en sus manos el Honor BS el plegable de Honor y va a hacer lo que Jerry Reed Everything sabe hacer señores va a abrirlo vamos a verlo aquí señores hasta hoy todos los single phones tienen un mecanismo muy complejo por ejemplo el Galaxy Fold se está mostrando de que los otros teléfonos plegables tenían partes muy complicadas adentro señores aquí vamos a ver la evolución de lo que es los dispositivos plegables mira como demuestra el Galaxy Fold que se ve muy complicado por lo menos ese era el caso hasta ahora Honor el Honor Magic VS que promete reducir los componentes de 94 a solamente 4 los componentes del dispositivo plegable la parte por dentro vamos a ver eso y eso permite que el dispositivo se doble completamente doblado sin nada sin ningún gap vamos a ver vamos a ver honor honor se lo envió antes de la presentación oficial así que gracias y yo espero que tú no querías este teléfono de regreso oye Honor vamos a comenzar vamos Jerry Rick Everything mientras más yo lo uso yo siento que mi próximo teléfono wow que bello ese color 66 watts de carga coño viene con un case que lindo que lindo o sea mientras está abierto solamente protege una cuarta parte del teléfono ok y cuando está cerrado solamente protege cuatro esquinas del teléfono wow una poca protección es mejor que nada protección wow lo que ha logrado Honor es que el teléfono se cierre y lo que Samsung no ha logrado es que el teléfono se cierre completamente ok que sea completamente plano mira eso wow wow el de Samsung se puede doblar doscientas mil veces y el de Honor 400,000 veces. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Es más de 100 veces al día por 10 años. Más de 5 veces al día por 10 años. Folding flat also means that the Honor VS is thinner than the Fold 4. Es más delgado que el Fold 4. The front screen has a whole bunch camera. Tiene una cámara. Tres cámaras atrás. I'm going to try to disassemble this guy without committing any murder. But, you know, sometimes accidents happen. The bumpers I'm removing are what allow the phone to completely shut with no gaps while still protecting the large, soft inner screen from getting... Esos bumpers que él está moviendo lo que le permite al teléfono cerrarse completamente, ok, sin dañar la pantalla. Eso tú no estás supuesto a quitárselo, ok. A two-for-one, business screen on the front and entertainment screen in the middle. It's also surprising how... Una pantalla de entretenimiento en el medio. Durable, yet extremely fragile, the middle screen really is. Taking my razor and slicing through the foamy adhesive holding the titanium backplate to the foam body. Mira cómo se dobla. Doesn't cause any damage. I can lift it up and peel it away in ways that would totally destroy a regular phone. Exacto. Mira cómo él lo puede doblar la pantalla y no la daña. Él dice, algo... Esto destruiría cualquier teléfono regular. El titanium definitivamente ayuda. Pero as soon as we start removing the second half of the display out of the blue after stabbing it with a razor, it's game over in an instant. Claro, se daña, brother. Mucho duro. And a small poke in the wrong spot means it's curtains for the screen. The bumpers are very important. Pretty cool shade of green, though. For the internal spine of the screen, where it curves, Honor has applied vertical metal slats. The titanium slats help... Metal vertical le agregado. ...focusing on one plane, offering vertical support while still allowing the screen to move. And, of course, being lightweight. We also get our first look at one side of Honor's new hinge design. It's looking a tad more complicated than I was anticipating, but we'll be able to tell more about what's going on when we have access to the other side. The phone is still working and can still be 100% operated from just the front screen, but everything's got to come off if we're going to see what's inside. The rear glass has a frosted texture, which makes the blue pop He's explaining the details of the rear part and how many details that he does about the material that is used and all the other. There are four that are great for getting clear signal as well as unintentionally providing me a soft point that I can use to slip my razor blade under the glass to pry it off. Gently, of course. While we have indeed killed the flexible screen, I say we because we're all in this together now. There are still a lot of internal parts that can be salvaged and used to repair other phones in the future as long as I'm gentle. This front 6.4-inch screen has a more normal 21 by 9 aspect ratio making it slightly wider and more usable than other foldables. Unless the screen is off, we can get to screwing. There are two screws holding down the screen ribbon cable bracket and once those are disconnected, we find 45 more screws holding 45. 45. Down the rest of the guts. Give or take. Honestly, I lost track around 36. One cool thing though is that the Magic VS has an incredibly reasonable amount of adhesive holding down the battery. Easily priable and easily removed. It has a lot of adhesive for the battery. Two batteries have. I hope Samsung is taking notes. I hope Samsung is taking notes. the largest battery capacity that we've ever seen in a holding phone. So far, at least with 5,000 milliamp hours of capacity. 14% more than the Galaxy Fold 4, but who's counting? 5,000 milliamp hours of battery. Dice, 5,000 milliamp hours of battery. 14% more battery than the Galaxy Fold. Dice, but who's counting? Well, it's important. about the SIM card tray, which does have a red rubber ring around the opening. No expandable storage though, unfortunately. I'll pull out the secondary board, which is most... Dice que no tiene expandable. No, 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 no se puede expandir la memoria. No, no, no acepta micro, micro SD. Para conectar todas las partes. Wow, la ingeniería, señores, para eso. Eso es una obra de arte. 16 megapíxeles de la cámara selfie frontal. Oye, waterproof. ¿Y qué waterproof? Honor Magic VS does not have an official water resistance rating, but it is nice to see that there are protections in place. O sea, tiene protección y no tiene un rating oficial de que sea waterproof. Ok, yo estoy viendo aquí las, las, las especificaciones. No tiene una certificación, pero sí está protegido un poco. taking a look at the left half of the phone, we have a lot more ribbon connections, which I can unclip like little Legos. Wow, como Lego lo despego. The bottom of which is the 50 megapixel ultra wide, which doubles macro camera, 15 megapíxeles, ultra wide y en macro cámara también. 8 megapíxeles, three times telephoto camera, which does have OS. telephoto, and then we have the 54 megapixel media de 54 megapíxeles, which has EIS, or electronic image stabilization. Que tiene estabilización electrónica. Then again, another 16 megapixel selfie camera for the front screen. There are five cameras total. Cinco cámaras. The motherboard comes out next. It has some thermal goop on the back, which helps transfer heat from the processor to the magnesium alloy metal of the phone. Eso es para el caliente del teléfono. La bisagra. Vamos a hablar de la bisagra para ver de qué es lo que está hablando Honor. 15 tornillos. Mira, tiene waterproof. Tiene cosas para hacerlo waterproof. Aunque no tiene la certificación, que eso es lo que certifica, pero sí tiene su protección. La bisagra está bien. Aquí es donde sucede toda la magia. La magia lo tiene todo. La magia está en todas partes. A mí todavía me sorprende esta tecnología. I've been waiting all video to say that. Yo estaba esperando. Aquí es donde la magia del magic sucede. The magic of the magic. Y dice, yo estaba esperando todo el video para decir eso. three more itty-bitty screws so we can pop off the metal spine since we want full access to the kinetics. What differentiates this folding phone hinge from other folding phone hinges is the simplicity. The magic VS hinge is gearless. Instead of having 92 different support structure components, to stiffen the sides, Warner has been able to singularly cast these metal components into the black aerospace grade plastic, eliminating 92 other small parts in the process. The four structural components are the two black pieces and both halves of the center hinge. You can see where the metal pins poke through the casting holding them in place. the single casting eliminates the need. But there's too much technical to have all kinds of junction points in the hinge holding components together. You have to understand that it's more simple and with less parts. That's why it's closed the way that it's closed. 62% lighter than last year. It's 62% more than the last year. Most importantly, casting the metal components together leaves us with just four components in the final assembly. It's simply with four components in the ensamblado which makes the Honor Magic VS cheaper to assemble. Que lo hace más económico de asamblar. Oh. Springs are what keep the phone in the open and closed. Estos spring um estos spring como que se dice spring eh como lo que se usa las motivadores bueno, ahí está. Looks like a high-tech suspension system se ve como de alta tecnología while the phone travels into its closed position and again compressing as the hin travels into its unlocked open position while se retiene como que se abre y se cierra keeping no se abre y se cierra si pero force of the folding evenly distributed springs are cool que mantiene la fuerza de manera distribuida de manera eh igualmente distribuida por todo el dispositivo el magic el magic v es definitivamente tiene una nueva forma de de este hardware de de estos hardware de este equipo que se dobla me gusta ver la innovación me gusta ver la innovación mientras las empresas se mantienen mejorando en costo de producción y en mejor tecnología los mejores para nosotros los clientes el rumor es que van a tener grandes anuncios en mobile world congress papi yo voy a dar un enlace en la descripción para que lo chequen señores esto va a ser presentado de manera oficial en mobile world congress y vamos a conocer todos los detalles que va a venir en verdad wow que me da tristeza ver ese teléfono así tanta tecnología en 10 minutos 9 minutos de video lo destroza magic vs pretty cool of honor to let us get an early look at what's inside will your next smartphone be foldable sac jerry everything señores impresionante de verdad la tecnología y como lograron hacerlo más simple más liviano y mencionó mejor costo ok mejor costo de producción vamos a ver cual será el costo que lo tendremos nosotros aquí simplemente una obra de arte este nuevo honor magic vs y lo vamos a ver en mobile world congress que ya estamos confirmados vamos a estar asistiendo y trayéndole lo primero aquí marciano tech cierra sesión asistiendo y trayéndole a la Gracias.